Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este es el final de la presentación del proyecto final de WellaClone. Y bueno, el vídeo lo voy a componer de dos partes. Una pequeña introducción, que es esta, y luego una pequeña revisión del código de cómo está montado. Y cómo he usado más o menos las cosas. Y bueno, pues nada, antes de empezar, quería dar las gracias a todos los procesores. Porque bueno, durante todo el bootcamp nos habéis ayudado un montón. Personalmente también he sido bastante pesado preguntando muchas cosas. Así que bueno, pues os doy las gracias y la enhorabuena por el bootcamp. Porque también es verdad que hemos aprendido muchísimo. Particularmente, pues, de cómo yo entré ahora, cómo hemos terminado. La evolución es increíble. Y bueno, pues nada, daros la enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho conmigo y con mis compañeros. Y bueno, pues nada, hablando un poquito del proyecto de WellaClone. Bueno, ya os anticipo que me ha sido imposible entregar todas las features que pedíais en el proyecto. Ya nos dijo Alberto, además, que estaba todo un poco sobredimensionado. A lo cual estuve bastante de acuerdo. Pero bueno, en mi caso particular, bueno, se me ha hecho bastante complicado por dos motivos principales. El primer motivo es porque, bueno, estoy trabajando y ya de por sí el estar trabajando te consume una cantidad de horas muy grande. Y bueno, y segundo, porque, bueno, en esta fase final del bootcamp, pues, me ha coincidido con el inicio de varias entrevistas de trabajo. Ya, bueno, en mi parte ya ha empezado a mover un poquito el currículum y demás. Y bueno, se me han juntado en estas tres semanas, aparte de este proyecto final, pues, como cuatro o cinco pruebas de código aproximadamente. Más las entrevistas personales con recursos humanos, las entrevistas con los directores técnicos. Así que, bueno, he hecho entrevistas en varias empresas, algunas inclusive de las que, y pruebas técnicas, incluso de las que alguna de los profesores, empresas donde alguno de los profesores ya trabajan. Y, bueno, pues, nada, porque ese es un poco el motivo de no haber podido llegar al 100% de la práctica. Pero, bueno, como también Alberto nos decía que era necesario vivir un poco la experiencia real e intentar entregar algo en producción funcional, pues, bueno, he querido dividirlo de esta forma, ¿no? Al final lo que he hecho ha sido intentar entregar una versión 1.0 funcional con las cosas que yo creo que son más relevantes ahora mismo para la entrega de un supuesto, digamos, proyecto final donde nos estuviesen exigiendo un montón de cosas, pues, bueno, he intentado entregar la versión 1.0 funcional y que podría estar, podría iniciarse y arrancar y en base a ese, digamos, esqueleto empezar a construir y a mejorar la aplicación, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que yo he utilizado? Bueno, pues, en mi caso he elegido hacer, digamos, separar un poco el backend del frontend. Entonces, he hecho por un lado, lo he hecho con una, bueno, he creado un backend con un API res entero y luego, pues, el frontal con React en una, vamos, una SBA. Entonces, la forma de comunicar ambas partes a nivel de seguridad, de securización de los endpoints del API que tienen que estar protegidos, que ahora veremos, pues, he utilizado JWT con cookies. Entonces, básicamente lo que hago es almacenar, creo una cookie que almaceno en el navegador del cliente y esta cookie lo que tiene dentro es un payload con la información del usuario que previamente, obviamente, estaba guardado en base de datos. Y, bueno, eso es un poco la parte, la filosofía que he utilizado. Y luego, bueno, todo el despliegue de la aplicación que tendréis, bueno, me imagino hoy en la URL que os voy a mandar en el formulario, lo he utilizado en AWS. Bueno, pues, un poco usando las configuraciones que nos dio Alberto en el módulo de DevOps. Tenemos AWS con la máquina que levantamos, con Nginx, y, bueno, el Nginx lo tengo redirigido a la API para el puerto 3001, que ahora veré cómo lo tengo montado, y para el resto, pues, sirve, digamos, el frontal. Entonces, bueno, para no liarnos mucho más, voy a la parte de código, que yo creo que es lo más relevante. Bueno, este es el proyecto. Tengo aquí el proyecto por un lado, y aquí os voy a ir enseñando un poco el frontal. Voy a empezar enseñándoos la aplicación real, ¿vale? Bueno, os estoy enseñando esta, que la tengo en el localhost, porque he tenido que hacer unos cuantos ajustes a la hora de desplegar en el servidor. La verdad es que el despliegue ha sido un poco, ha sido denso, parecía una cosa más sencillita, pero, bueno, luego siempre hay cosas variables y cosas que presupones que van a funcionar y que, bueno, hay que retocar luego, digamos, un poco en el servidor. También es verdad que es mi primera experiencia, haciendo un despliegue de una aplicación creada desde la nada, así que, bueno, pues, habré metido seguro la pata varias veces, pero, bueno, al final me ha quedado algo bastante chulo y de lo que, pues, bueno, me siento bastante contento y orgulloso. Bueno, como veis, os voy a contar qué es lo que he hecho en el proyecto, básicamente, pues, cómo se pedía una parte pública y una parte privada, ¿vale? La parte pública, quitando, diría yo, la parte de recuperar contraseña, que no me ha dado tiempo, vamos, no ha llegado por falta de tiempo, diría que más o menos está todo, ¿vale? La parte pública se pedía, bueno, pues, eso, que tuviéramos la posibilidad de, bueno, de crear, o sea, de poder ver los anuncios, como un usuario normal que no está registrado, quiero ver qué es lo que hay, los anuncios se tenían que poder filtrar, pues, mediante tags, por nombre, por tipología de anuncios, si se compra o se vende, por precio, en este caso yo he puesto, digamos, un tope máximo de precio, he utilizado esta filosofía, tenía pensado hacer un rango de precios, pero, bueno, como digo y como he dicho al principio, hay muchas cosas que, digamos, que es versión 1.0 y que en base a esto se iría mejorando y creando cosas nuevas, ¿no? Entonces, lo que he puesto aquí ha sido un precio máximo que estoy dispuesto a pagar, que, bueno, que al final yo he pensado que es la forma más sencillita de poder filtrar por precio, porque al final a la gente lo que le interesa es, oye, yo tengo un precio, un tope máximo y quiero ver los artículos en ese precio, o esa categoría, o en ese nombre, o en esa categoría de anuncios, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, pues, hay un usuario que puede ver los anuncios, también se pedía una paginación, ahora en el código os enseñaré cómo he hecho un poco la paginación, bueno, la paginación está funcionando y luego, pues, como usuario, pues, puedo entrar y ver un poco el detalle del anuncio, ¿no? En este caso, pues, estoy viendo este detalle, este detalle, se muestra el usuario que lo está vendiendo, titulares, descripción, etiquetas, tags que tiene este anuncio, precio, si se vende, se compra, y, bueno, el filtro de fecha, ¿no? Por defecto, están filtrados en orden cronológico, más actuales o más antiguos, y, bueno, por la parte de los filtros, lo tengo puesto, bueno, todo esto con una expresión regular, para que me coja varias palabras, en función de lo que yo vaya escribiendo aquí, un botón de resetear para volver otra vez a la parte general de los anuncios, filtros de tags, que me devuelve todo, si yo quisiera filtrar, bueno, quiero ver, bueno, filtros cruzados, obviamente, pues, quiero ver precio dentro de estas etiquetas, precio máximo 200 euros, pero que solamente sea a venta, y, bueno, pues, aquí me va dando, más o menos, esos filtros de esos anuncios que me devuelve, ¿no? Vale, bueno, obviamente, quiero decir, tiene que la aplicación es completamente responsiva, si yo voy agrandando o ampliando, pues, se va adaptando a todos los niveles, tanto las vistas internas como las grandes, y, bueno, pues, así a nivel público, pues, es lo más básico, ¿no? Lo que se quería. Bueno, registro y login, obviamente, si yo tengo un usuario, pues, puedo hacer el login con ese usuario, desde la propia página de login, bueno, sí que he hecho en la parte frontal, aparte de recuperar contraseña, no la tengo montada en el backend, como he dicho antes, una parte registro o volver a ver los productos, ¿no? Si no, pues, me registro, aquí yo me puedo registrar, bueno, a ver, validaciones, sí que he podido meter, pues, por ejemplo, he metido, bueno, temas de notificaciones y demás, para que a nivel visual queden más bonitas, también tengo metido expresiones regulares que me indican que tiene que ser obligatoriamente un email, y, bueno, pues, todo ese tipo de cosas, validaciones en general. Este no te lo tengo que usar. Bueno, una vez que me he registrado, como veis, bueno, pues, una vez, la parte de los componentes, ya de por sí, el navbar es un componente que también va mutando en función de lo que va ocurriendo en la aplicación, como veis, en este caso el navbar lo que está haciendo es que está averiguando si el usuario está registrado, o está logueado o no está logueado, y en función de si está logueado o no, modifica un poco la botonera que va a ejecutar para, bueno, para ayudar al usuario a redirigirse a diferentes puntos dentro de la página web. Si vuelvo a hacer logout, obviamente, pues, esto vuelve a mutar y, bueno, pues, volveríamos otra vez al punto de partida. Aquí ya entraríamos en un poco de la parte privada, donde básicamente, bueno, yo puedo dar de alta un producto nuevo. Vamos a dar de alta otro más. Vale. Aquí, ¿qué es lo que he montado? Ahora lo voy a revisar como esto es en el código, pero, bueno, básicamente he utilizado, he buscado algo, quería hacer algo un poco diferente, un poco más actualizar, más allá del típico botón de elegir fichero. Entonces, pues, para ello he montado una librería que se llama React Drop Zone, que, bueno, pues, me la he estudiado un poquito más a fondo. Utiliza los hooks de React para montar este tipo de módulo. Y, bueno, se trata del típico drag and drop de ficheros. La verdad es que está bastante interesante, tiene una documentación bastante chula, donde, pues, bueno, puedes validar cuántos ficheros se pueden subir, qué tipo de formato, si son imágenes o son documentos, puedes ir filtrando un poco qué tipo de cosas puedes elegir para subir. Entonces, bueno, pues, aquí tengo yo una imagen, que sí que es verdad que no me ha dado tiempo a meterle una validación, quería meter aquí una preview, una prevista de la imagen que he subido, pero me ha dado bastantes errores, entonces, bueno, he elegido esta parte más sencillita. Y, bueno, pues, de momento es lo que me ha dado tiempo. Pero, bueno, funcionar funciona, aquí lo veis, he creado ya el anuncio con su foto, con su imagen, y funciona bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo lo acabo de crear con el usuario que acabo de registrar ahora mismo, aquí tenemos otra vez la mutabilidad, digamos, la consulta de los componentes, donde ya la web me está identificando que el usuario con el que estoy registrado, y como el usuario con el que estoy registrado es el propietario de este anuncio, me saca una botonera adicional, ¿no? Para editar el anuncio y para borrarlo. Bueno, estas son las otras dos partes de la zona privada que, bueno, pues, que se exigía. Voy a ceder aquí un pequeño apunte, que ahora lo veremos mejor en la parte del código, es que es un poco investigando un poco cómo poder hacer esta parte de las horas y del registro de los anuncios para intentar aliviar la carga y no tener que almacenar más datos, y, bueno, pues, un poco pensando también a nivel de rendimiento, me estuve estudiando un poquito cómo se componen los object IDs de Mongo. Entonces, me leí un artículo y realmente los object IDs de Mongo no dejan de ser información un poco codificada, ¿no? A nivel hexadecimal, en este caso. Entonces, al final se componen de 24 dígitos, que son 12 bytes, si no recuerdo mal, donde al final es un payload, se compone de una cantidad de información donde los primeros bytes, no recuerdo si no lo sois primeros, no lo tomo ahora mismo en mente, pero sí que la primera parte de la información que tienen los object IDs que se crean en Mongo, una de ellos es la codificación de esta, de la fecha de creación, ¿no? Entonces, al final, pues, he utilizado eso, luego lo he parseado y a raíz de ahí saco la fecha de inserción de los anuncios, ¿vale? Y es como filtrado. Recalco esto porque me parecía, no sé, me pareció interesante y, bueno, pues, la verdad que estuve como un par de horitas para esta tontería, pero, bueno, a nivel de resultado creo que es una mejora, es una ocurrencia bastante original y, bueno, pues, a nivel de resultado me ahorra bastante trabajo, ¿no? Porque al final, simplemente codificando la fecha y la hora, pues, ya lo tengo, ya lo tengo esto montado. Vale. A nivel de editar, pues, bueno, botón de editar para modificar cualquier cosa. Tipo, titulares, lo que se llama, ¿no? Precios, bueno, todo esto, pues, obviamente se va cambiando, ¿no? Me dice que la edición es correcta y, bueno, aquí tengo todo editado. Pero, bueno, pues, nada, una vez ya creado, pues, nada, lo típico ya me devuelve a detectar de conseguir el usuario y si quiero borrar el anuncio, pues, me lo borra. O sea, sí sé que había una opción que era que, pero una petición, un feature que era que había que preguntar antes de borrar, pero, bueno, no, como digo, no me da tiempo a meter esa feature. Bueno, pues, en cuanto a esto ya está y lo único, lo último que queda, bueno, hemos visto en las de alta, editar, eliminar y faltaría el de mis anuncios. Y, bueno, pues, aquí tengo, bueno, este usuario no tiene nada, pero, ahora sí me acuerdo. Vale. Pero si entro con otra cuenta que tengo más anuncios, pues, la cara a mis ads y aparecen cada uno de los anuncios de ese usuario y, bueno, pues, aquí ya podremos gestionar esos anuncios. Y, bueno, en cuanto a la demo del producto final, pues, sería esta. Voy a comentar brevemente un poco cómo he estructurado el código, ¿vale? Y no lo voy a alargar mucho más. Entonces, bueno, pues, como decía al principio, he hecho un API rest todo dentro del mismo proyecto. Entonces, dentro de la carpeta mía, del proyecto, pues, tenemos la carpeta de backend, que es donde tengo el, bueno, es el API rest. Y, bueno, el resto, lo que sería la raíz, estaría, bueno, toda la parte del frontal con React. Entonces, la parte del backend, bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, las rutas del API. Esta sería como la ruta principal. Bueno, realmente tengo un controlador solamente, ¿vale? Que es que, bueno, dos controladores, pero uno para los productos, otro para los usuarios. Lo que pasa es que, bueno, he metido diferentes rutas para que me fuese más fácil de ver y para hacer las peticiones y, bueno, por un poco de estructura y limpieza visual para mí. Bueno, las rutas, que como veis, hay algunas que tienen la securización con JWT, que ahora comentaré. Y, bueno, cuando entro en mis rutas de mi API, pues, me llama a mi controlador. Modelo vista controlador, que es lo que hemos visto durante el curso. Y, bueno, pues, aquí tengo mi controlador, que en este caso es products. Y, bueno, aquí tengo todo lo, bueno, un poco todo, ¿no? La parte del get, donde voy a recibir todos los parámetros para luego filtrar, tipo nombre, precio tax, bueno, luego ya el limit, skip, el sort y demás. Y, bueno, pues, aquí voy un poco filtrando todo lo que yo tenga, cuando ya tengo más o menos todo la lógica definida, llamo al modelo product, que es donde hago el, donde le paso todo y aquí donde hago el find. Cosa, bueno, esto más o menos es muy parecido a lo que hemos visto, pero, bueno, por concretar un poco, había que hacer la relación, que si hemos visto antes la relación de usuario con productos para sacar mis ads y demás y luego poder evitar. Entonces, esto al final lo he solventado utilizando dentro del modelo de producto, pues, he montado una relación con la tabla de usuario que al final es un object ID con el modelo de user que lo tengo aquí definido, que es, bueno, básicamente un username, un email, un password, bueno, pues, si son requesas o son, obviamente, requeridos para el tema de los índices y son únicos y luego ya, un método que es para hashear la password con Btript para no almacenar la password en texto plano y, bueno, este es el modelo de usuario que relaciona en el producto. Entonces, luego para poder definir esto en el backend y que me devuelva esa relación, he utilizado el método Populate. Sé que hay dos, el Populate y el Lookup, que es como un poco más profundo. No he llegado a ver el Lookup porque, bueno, por optimización de tiempo se utiliza el Populate. me pareció más sencillo de entender y de aplicar y, bueno, pues, básicamente le digo que el path es el user y simplemente me quiero que me traiga el email y el username porque la password obviamente no la quiero devolver ni tal siquiera que esté hasheada por, vamos a ver, el lápiz no sería correcto. Y, bueno, poco más. En la parte de productos tengo el Get, tengo el, sería el, un barra item, barra ID, que sería el que utilizo para cargar el detalle del contenido, pues, recibo el ID por los params y tal y vuelvo a utilizar el Populate, ¿vale? Bueno, pues, lo repito, para volver a tener esa relación, ¿no?, del item, el producto en cuestión con su usuario, ¿vale? Esto, ¿por qué lo hago? porque luego dentro del método y, bueno, inclusive para las vistas normales, lo utilizo sobre todo para saber y dar estos componentes de aquí, es decir, sé cuándo el usuario está logueado cuando estoy dentro y lo utilizo sobre todo para luego poder pintar cuál es ese usuario de este producto, ¿vale? El usuario que ha subido este producto. Entonces, para eso tengo también el presupuesto, ejecuto aquí el Populate. Bueno, el delete, utilizo el find, buy, add and remove y luego el post. Para el post, para subir el producto, he utilizado una librería que es Cote que vimos con Javier en el módulo de no de avanzado que es como, nos sirvió un poco de guía para hacer un, digamos, un pequeño micro servicio. Bueno, pues al final simplemente lo que hago es creo un tipo de, este digamos sería el requester, ¿vale? Tengo otro fichero que es el trabajador o el responder que lo he llamado. Entonces, básicamente, este lo que hace es cuando voy a hacer el post recibo todos los datos del producto, recibo un fichero, el file, el file lo recibo a través de la librería esta que decía de drag and drop, lo recibo también por aquí y bueno, pues básicamente lo que hago es que creo el producto con todos los parámetros que he ido rellenando la foto le meto, vamos, le jarco de hora la parte de la ruta y luego le meto el file name del fichero, genero un nuevo producto y lo guardo y acto seguido una vez que ya tengo todo esto lo que hago es genero un requester, es decir, voy a generar digamos una petición al worker, ¿vale? lo he llamado así y aquí es donde le mando los parámetros el type que es realmente el nombre al que me voy a digamos el evento al que voy a estar escuchando, el fichero que va a necesitar para el fichero de la imagen, vamos, el file name del nombre de la imagen y el path y bueno, aquí simplemente meto un console log para luego yo ir viendo cómo funciona esto. En la parte de responder he utilizado la librería Jim que también la vimos en Node avanzado y bueno, básicamente lo trato para luego poder hacer un tratado de imágenes, recibo el file, me suscribo, cuando este, digamos, este worker digamos, está suscrito a este evento, cuando salta empieza a funcionar, genero un path, creo el thumbnail y bueno, yo hago una función asíncrona que lo que hace es que reciba el path y empieza a funcionar que lo que hago aquí es leo la imagen, utilizo el método resize y entonces lo escribo en el path donde yo quiero que me lo almacene que básicamente es aquí. Además le he metido bueno, una parte de pues esto para que me genere automáticamente el un número aleatorio porque claro, al final el fichero el file name puede ser igual pero lo que quiero es que nunca sean iguales por eso le meto digamos un random, ¿vale? por así decirlo. Vale, bien, para el registro de usuarios bueno, pues es lo mismo a ver, en la parte de productos no me dejó nada, bueno, sí, el editar, perdonadme que se me ha olvidado el edit, bueno, aquí he tenido un poquito más de follón por el tema del file, ¿vale? cuando yo, porque claro, tú puedes, cuando editas un producto puede ser que vayas a querer cambiar el thumbnail o no, entonces ese era un poco lo que más me ha costado, ¿vale? Lo primero que hago obviamente es bueno, pues sacarme el producto por ID cuando lo voy a editar, esto lo recibo a través de de body, la petición que le hago y bueno, lo que hago es un poco saber, intento, bueno, averiguar obviamente qué cosas he cambiado, ¿vale? Al final tengo el producto y si el producto que yo me he traído, ¿vale? A través de los, bueno, de los, no me acuerdo cómo se llama este, ahí se tenía un nombre pero no me acuerdo, bueno, al final lo único que digo es que si el, hay un, el product.name, o sea, hay un name, es decir, yo le he pasado algo a través del body o no y en función de eso relleno los parámetros básicamente pues yo te digo, simplemente aquí lo único que hago es saber qué parámetros he actualizado o no, si han variado del respecto a lo que tenía o no y si es así pues voy metiendo, voy creando, digamos, el producto final, lo voy metiendo los parámetros que a mí me interesen, o bien el que había o el nuevo y luego ya me hago un, ya digamos el producto final es el salvado del producto que yo me construí de aquí arriba con las cosas que he actualizado y claro, esto sería si en el caso uno de que el file es un defined, es un defined si yo a través del drag and drop no paso nada, es decir, pasaría como un string, es decir, porque yo ya tengo un string guardado, entonces si yo no paso, si es un defined quiere decir que no hay un fichero nuevo, por lo tanto ya tengo un string almacenado y entonces la foto siempre va a ser lo que hubiera, ¿vale? En el caso contrario sería que estoy pasando un fichero de foto nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque aquí la foto obviamente es lo que yo reciba a través de ese fichero nuevo, el resto es igual y luego por lo demás simplemente hago igual, lo mismo, pero en este caso la diferencia es que tengo que volver a hacer una petición al concote, vamos, al microservicio para que me vuelva a generar, me haga el resize de esa imagen, me deje la imagen como yo quiero, me la vuelvo a guardar donde yo lo he indicado y bueno, pues poco más. el tema de, bueno, utilizo munter para la parte donde tengo que decirle el path, donde tengo que meterle el destino de las imágenes y el filename que aquí es de lo que yo os decía antes donde le he metido un random, lo he utilizado con dec.nav como me parecía lo más sencillo con un guión y luego el filename y así es como se queda, ¿vale? Entonces, es bastante complicado que aunque yo le meta un fichero de nombre haya usuarios que metan ficheros de nombre iguales pues serán con el mismo nombre de imagen, ¿vale? Y bueno, en cuanto a, este sería el controlador de los usuarios del registro que os iba a comentar antes, pues bueno, simplemente un post de usuarios exactamente igual, genero un usuario, le llamo al método hash password que hemos visto antes en el modelo, le hasionó password con bcryd y guardo el usuario. Aquí sé que hay un fallo que me, bueno, no me ha dado tiempo a meterlo, he ido un poco a funcionalidad inicial y sería, bueno, la falta de saber si hay un usuario que ya sea con este, que ya exista. Simplemente tendría que aquí utilizar el user mail o el email o los dos y hacer una búsqueda en el Mongo y si existe, devolver un, retornar un error o retornar que ya existe ese usuario al frontal. Pero bueno, como digo, es algo fácil pero no me ha dado tiempo. Entonces, vale, en cuanto a los usuarios, bueno, y bueno, básicamente, ah, bueno, JLT, la parte importante, vale, que esto yo creo que es la parte más, la que más me ha costado, la más chulita, es la parte de la cookie. ¿Qué es lo que he montado? Yo, pues, como decía, utilizo, bueno, Express Session para el tema de las sesiones de usuario, para mantenerlas, JS Cookie, y, perdón, JS Cookie, no, Cookie Parser, y bueno, lo que hace básicamente es que cuando el usuario se registra, a ver, ¿dónde está? Perdón, a ver, es que ya con tanto, con tanto código, ya me, ya no me acuerdo, a ver, ¿cómo hace esto? Vale, bueno, tengo el JWT Out, que este es el que me va a securizar los endpoints, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por este, lo tengo aquí, no, perdón, aquí, perdón, aquí, que no lo he encontrado, ya está. Vale, entonces, este que es lo que hace, cada vez que yo vaya a un endpoint, lo que me va a hacer es, me va a generar una variable token, y lo que va a hacer es, oye, si tengo alguna cookie que se llame así, ¿vale? Ahora os enseñaré dónde encontramos la otra parte, la creación de la cookie, y viene por ahí, por cookies o la query, pues básicamente lo que, bueno, me va a decir, sí, obviamente si no hay token, no estoy devolviendo un token, y por lo tanto, no lo dejo pasar, y si es que sí, hago el verify, ¿vale? del token, ¿vale? Y, bueno, pues lo típico. ¿Qué pasa? Que en el token, como decía al principio del vídeo, está compuesto por el payload, que viene el ID, el email, y el username, ¿vale? que es lo que me parece lo interesante es esa parte, ¿vale? Entonces, a ver, vamos otra vez a la aplicación, aquí. Vale, entonces, ¿dónde sentamos esto? Pues aquí, ¿vale? Cuando vengo a alguna llamada a esta parte, hago un require de este controlador, de product users, ¿vale? No, perdonadme, este no es, ¿dónde lo tengo? Aquí, perdóname, el login controller, yo me he equivocado, perdonadme, el login JVLT, que es este de aquí, ¿vale? Esta parte, toda esta parte de aquí. Claro, yo tengo un endpoint específico para autenticar al usuario y llamo a esta parte de aquí, ¿vale? Al controlador este y a este método en particular. Entonces, ¿qué es este de aquí? ¿Vale? Aquí es donde hago toda la lógica potente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues me recibo el username y el password del body, busco el usuario, acto seguido, si no hay usuario o hago el, vamos, desencripto, digamos, con decrypt el haseo de la password y si es diferente, pues obviamente o no existe tal o es diferente, pues las credenciales son inválidas y si, obviamente, si ya está por aquí, lo que hago es que genero token, genero un token y hago el, vamos, lo firmo con jwt y lo que decía, le traigo el usuario, el email, el username y a través de la variable de entorno de process.em que lo tengo por aquí, aquí tengo la, vamos, la password secreta de jwt, pues le meto, vamos, lo firmo, y le he puesto una fecha de explicación de dos días, ¿vale? ¿Y qué es lo que hago? Aquí lo que hago es que voy también a pasarle, al pasarse la cookie, he calculado, ¿vale? Los días que quiero que caduque, bueno, hago la cuenta matemática, ¿vale? para pasársela y aquí simplemente hago, ya la creo, creo la cookie para meterla, hago toda esta parte, aquí es donde he generado la cookie, le pongo el nombre de la cookie que como habéis visto anteriormente, es el que yo veo, le meto la, el spice, la fecha de expiración, que es, lo he calculado tal y así, ¿vale? Es decir, el day.no más lo que yo quiero. Segurización, no he metido HTTPS, entonces lo he puesto false, y HTTP only por el tema de que esa cookie solo sea accesible a través de HTTP y nadie pueda capturarla y bueno, devuelvo. Entonces, esto básicamente, si lo venimos a consola, bueno, voy a tener muchos warnings porque no me ha dado tiempo tampoco a filtrar el código, ¿vale? Pero bueno, básicamente, si yo hago login, ahora mismo, aquí me está chistando que no tengo permiso, cuando yo ya genero, veis, aquí ya es donde lo están metiendo. Obviamente, todo esto no debería estar aquí, pero bueno, lo he puesto, lo he dejado a drede para poder enseñarlo, ¿vale? Pues me traigo el usuario, todo esto. Si me vengo a la aplicación, a cookies, aquí es donde tengo mi cookie con, bueno, pues con todo, con todo el cifrado, el token de JWT, con todo el payload. Y bueno, esta sería la lógica que he utilizado para el tema de control de sesiones, y autenticación y securización del API. Que, bueno, esta parte sí que me ha costado un poquito unificar cosas, porque hemos visto cosas por separado, pero no quería utilizar el tema de local storage y tal, me parecía poco seguro y bueno, pues he invertido un poquito más de tiempo en esta parte para dejar un poco una base de cimientos más sólida en el backend. Y bueno, en cuanto al backend, pues no creo mucho más. Lo que decía, sí que tengo la parte de insertar ya un una cantidad de artículos, de productos que lo tengo aquí en el data JSON, que ya los he precargado, digamos, con un usuario para que la simulación. Y bueno, también tengo un insertado de un usuario para que funcione, que es la misma que la parte que hicimos en la parte de no y bueno, pues esa parte ya está, la parte del backend así es lo que he montado. Y luego la parte del front, pues bueno, a ver, podría haberlo hecho más sencillo o intentar agarrar pasos, pero bueno, como digo y empecé diciendo, he preferido meter más tiempo en la parte de los usuarios, o sea, perdón, en la parte de las funcionalidades, dejarla bien montada y hacer esa versión 1 y luego ir a partir de ahí construyendo. Vale, en cuanto al tema del frontal, pues bueno, rutas exactas, toda la parte de, bueno, de RealRouter, he metido Snackpad Provider, que es el proveedor que llevamos, la librería que utilizo SnutyStack y es la que me da los mensajitos estos de error, los warnings, para no meter ales y cosas así que digamos la experiencia del web que usáis fuera un poquito más bonita. He metido también Redux, bueno, empecé haciendo Redux, tengo un poco de código Spaghetti, al final Redux lo he dejado únicamente para el Gisfetching, no lo utilizo para nada más, cargo un montón de cositas por detrás, he utilizado código de lo que hicimos con Redux, pero como veía que me pillaba el toro, bueno, esto sería una parte para luego optimizar, es decir, muchas de las cosas que yo tengo habría que pasar a Redux. He dejado, digamos, vuelvo a decir, los cimientos para reutilizar cosas, pero bueno, para esa primera versión funcional, pues lo he hecho un poco más a mano dentro de los componentes, pero sí que he dejado preparado de Redux, ¿vale? Componentes, bueno, dentro de Adverb pues tengo varios componentes, bueno, pues la parte de registros y login lo tengo separado de otra carpetita, login, componentes de login, básico, pues bueno, lo típico, tengo mis estados, de usuario, el user cookie, en el componente inbound suelo siempre hacer el check cookie, que básicamente es una llamada, si me voy al API, el check cookie es un método que lo que me hace es llamarme al check user que hemos visto antes, ¿vale? es un, si me vuelvo tras al backend, aquí, al app, check user, está aquí, y bueno, simplemente lo que hace esto es revisar si el usuario existe o no existe a través de JWT y si existe lo que me hace es que me devuelve el usuario y me coge el ID, el username y el email. Bueno, vuelvo a React, registro, luego en el login, bueno, en casi todos los registros y en el login, cuando hago un on-summit, bueno, hago el prevent default y aquí es donde estoy utilizando, digamos, el on-summit como un validador de requisitos, oye, pues, si, siempre, más o menos, los campos son siempre parecidos, variarán la cantidad de caracteres, pero bueno, básicamente, el reviso, por ejemplo, que el username no tenga menos de 5 caracteres y no tenga más de 14, por la que evita que metan en algún tipo de código malicioso, pues que el password, por ejemplo, la longitud también, no sé, así, ¿vale? Esa tenga un este y además, lo que suelo hacer en otro sitio, aquí no sé si lo he metido, pero lo que sí, en otro lado, lo que compruebo es que realmente estoy metiendo un password, ahora lo veremos, en la parte del registro, cuando lo voy a meter un registro, perdón, he hablado del password, me refería al email, cuando voy a hacer el registro, claro, tengo aquí el email, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Me he creado una función, una función, ¿vale? que es un patrón de email que lo tengo aquí arriba, le hago un test de lo que yo le he metido por pantalla, a través del componente, lo paso a minúsculas y lo que hago es simplemente a través de una expresión regular comprobo que realmente me estoy metiendo un email y si no lo meto un email, pues me está diciendo que me salta un error, me dice, oye, tienes que meter un email marido. Y bueno, lo mismo hago para el tema del password y para el tema de lo que es la validación de los campos y la cantidad de caracteres que puedo meter en cada uno de ellos. Si hay algo que esto sigue retorno o falso, si no, pues entonces cuando hago la búsqueda del usuario, redirijo a la parte general y bueno, en los componentes cuando entro, por ejemplo, el principal que es la vista principal que sería esta de aquí, ¿vale? lo primero que me hace es que ya en el DeepMount hago lo que va a hacer esto, utilizo los estados internos de este componente, ¿vale? para ir cambiando cosas, por ejemplo, si me devuelve que realmente sí que hay un usuario, digamos, hay una cookie, esa cookie es válida desencriptada de JWT, si es que sí, entonces lo que hago es que devuelvo que está logueado, lo pongo a true y devuelvo el user name. ¿Esto para qué lo hago? Para que luego cuando pinte los botones internamente, pues, si está logueado me cambia estos botones y además también me sirve para traerme el usuario en muchas ocasiones. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la parte de las vistas de React? Pues es básicamente tengo un componente list que también lo que hago es que me genero aquí arriba en el component DeepMount. Una vez que termino todo esto, digamos, regresa a ver si el usuario, llamo a mis tags básicamente para el formulario, para saber los tags que hay y luego llamo a MyAds y bueno, MyAds es una función, hay mucho código comentado, ¿vale? De cosas que he reutilizado, pero básicamente llamo a GetAds que todos los métodos están aquí definidos en el API. En GetAds, básicamente lo que me hago es que me monto un endpoint de la llamada al API y genero el Get y si lo recibo pues en los Ads cargo los anuncios y luego ya simplemente cuando voy a hacer el render me traigo los anuncios. Esto es el método que he utilizado para la paginación que es un poco manual pero bastante útil. Calculo el índice último índice de anuncios, calculo el índice inicial de los anuncios, los CurrentAds es un Slides del índice primero y el índice último. Hace una cuenta digamos matemática por así decirlo y con eso luego aquí abajo ya en el componente de paginación que he utilizado a través de RC Paginación que es un componente del IPM que encontré que me gustó. Simplemente lo que le digo es en la paginación bueno son temas para que se me queden centrados y demás pero bueno simplemente cuando hay un cambio llamo el on page o cualquier paso de página llamo a esta función luego estoy en el current meto la página en la que estoy y calculo el total simplemente total en la cuenta matemática que tengo hecha. Hago una división del total de anuncios de los que yo quiero que haya por página hago ese cálculo matemático redondeado y me lo traigo ¿vale? Y así es como hago la paginación. El resto nada es si hay ads llamo a ad list el resto es tema de los menús el formulario el formulario este de control y la barra de navegador. el que realmente pinta todos estos anuncios es ad list que es este que aquí simplemente le mando por props los ads si hay ads simplemente lo que hago es un punto map y por cada ad que voy recibiendo voy pintando el cart que sería esta parte de aquí. ¿Vale? que la verdad me he arrepentido un poquito porque encontré un design que me ha gustado bastante pero bueno por rapidez y porque ya me la conocí un poquito de antes pues he utilizado RedBustrap pero posiblemente la de un design me guste más. Y luego bueno pues aquí tenemos el Drapandrog que decía antes que es una librería que perdón este no sé que montarlo lo monté directamente ya en el este al final no lo he utilizado lo iba a hacer así aquí es donde tengo montado el tema de los thumbnails pero luego a la hora de meterlo me ha resultado más complejo entonces al final en el edit por ejemplo lo metí así un componente Dropzone que lo traigo a través de la librería y le he pasado los parámetros a ver lo bajo aquí los parámetros básicos ¿vale? simplemente le tengo puesto una una bueno una función aunque le podría haber cambiado el nombre pero bueno ya la tengo montada así con los con los ficheros aceptados que cuando hago un ondrop lo llamo y esta es la que realmente me genera toda esa esa lógica que la tengo aquí arriba ¿vale? simplemente oye cuando ya recibo el fichero hago un ondrop recibo el file y le meto a lo que haya en el adver en el estado adver en la parte de la foto le meto el file y así ya cuando tengo todo cuando bueno aquí lo típico con un push entre todo el tema de los nombres de los artículos la descripción y demás me lo va seteando en el estado y una vez que ya hago el on submit bueno me vuelvo a validar otra vez todo pues esto que cumple todos los parámetros que yo le he dicho respecto a los campos que le he metido y si está todo correcto pues me hace bueno pues me llama al edit hace el edit advert que es el método que he llamado en el API le mando por parámetros o sea le mando el ID que los reciba todos los parámetros y el estado del de la noción y bueno aquí en el API edit advert que está aquí lo que me hace esto es que me genera pues el un form data he utilizado me generó todo la verdad es que con esto me costó bastante hasta que quedé con ello porque no había manera de mandarlo y me daba todo el rato rar 500 rar 500 y me volví un poco loco al final en contexto por internet de esta forma y con esto me ha ido bastante bien trato la imagen porque cuando yo mando el file es un poco un método un poco rústico pero bueno que pasa si yo le mando la foto hago un slice de los digamos 6 perdón 5 primeros caracteres y empieza por esto significa que lo que estoy mandando es el string y meto la foto es decir lo que pasa es que no estoy mandando un file estoy recibiendo lo mismo que ya había anteriormente en el en la parte del vamos en el campo foto vale si no ocurre esto es que estoy mandando un file nuevo vale entonces este file con la biblioteca que he utilizado lo meto un array y la posición 0 me mete el file con todos los campos una vez que ya tengo todo esto he comprado con el form data que me funciona y hago el put y lo edito vale y bueno pues quedaría la parte de my ads bueno prácticamente es lo mismo esta parte de aquí es la misma la misma vista lo único que lo que hago aquí es controlar que solamente me van a filtrar los anuncios de un usuario vale y bueno pues hago un filtrado ¿cómo ha hecho el filtrado? pues aquí hago un get ads by user he hecho una llamada al endpoint específica le mando el ID de ese usuario es decir recibe los anuncios de un usuario le mando el ID y lo que me devuelve son los anuncios que es lo que pasa que el populate como tal no es que no te vaya a filtrar esa parte es decir si venimos aquí vale ¿qué es lo que ocurre? esto realmente no funciona que yo hago esa petición y me devuelve solamente los parámetros no me devuelve todo lo que pasa que el usuario me lo setea a nul si no coincide ¿vale? porque así lo tengo puesto en el match es decir si me voy al backend y me vengo a a controladores productos aquí perdona es que había hecho otro controlador aparte para esto product users al final que es lo que ocurre que claro yo lo que hago es el punto find recibo el ID hago el punto find con del elemento pero lo que es que le estoy devolviendo es que oye filtrame solamente el populate dentro del path de users me traes me seleccionas me vas a devolver solamente el email y el user main pero solamente los que matchen el ID que yo lo estoy recibiendo por aquí del usuario con el ID que tiene metido dentro de Mongo entonces esto me va a devolver todos los productos pero con el usuario a null aquellos que no coincidan y con el usuario completado como este con aquellos que coincidan por eso yo en el componente tengo que controlar si es null o no es null y esto lo tenía aquí en my ads y en el render ves aquí es donde digo oye los anuncios filtrados hago un punto filter y digo oye de cada anuncio que yo tú vayas recorriendo de todos estos solamente si el usuario el ad.user es distinto de null quiere decirse que es el que coincide entonces lo que hago es que ad.filter solamente me va a recibir porque el filter lo que hace es que me genera un array dentro esto es lo que va a generar es un array con todo el filtrado que yo le he metido aquí solamente van a coger los elementos filtrados entonces lo que hago ya luego es cargar vuelvo a llamar al mismo componente ad.list es decir lo reutilizo pero le mando únicamente los ads ya filtrados con los usuarios completados y desechando aquellos usuarios que me tengan con la propiedad de user a null y bueno pues con esto sería más o menos el resumen no quiero hacer un vídeo mucho más largo que yo creo que ya me he pasado bastante así que bueno perdonadme por por la chapa y bueno espero que 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 el código bueno aunque esté un poco sucio y demás pero como veis la aplicación está funcionando y bueno pues espero que que os guste y que me lo probéis así que nada bueno repito muchas gracias a todos y bueno seguimos en contacto chao y bueno y bueno